Yo no trabajo, soy ama de casa. Perdón, que no trabajas. ¿Tú sabías que hay personas que por hacer lo que tú haces en tu casa te pueden cobrar hasta mil dólares mensuales? Sí, por cuidarte de los niñitos, mantenértelos al día, hacerles las tareas, ayudarte en la limpieza, limpiar a profundidad los días, que hay que limpiar a profundidad, dar todo el santo día desarreglada, sucia y fea, que la casa pueda estar reluciente y tus hijos felices. Ahora yo te pregunto, ¿esos mil dólares se te entregan a ti mensual? Tengo un ejemplo, por supuesto en cada país varía el precio de una nana, y de una babysister, por supuesto, y de una tutora, por supuesto, y de un transporte escolar, por supuesto, y de una maestra, por supuesto, y de un chofer, por supuesto, y de un chef, por supuesto. Ustedes se imaginan que los hombres, mientras trabajan, porque ellos trabajan mucho, claro que sí, tuviesen que contratar una persona para cada uno de los servicios antes mencionados. ¿Cómo sería eso? ¿Les alcanzaría su sueldo para pagar ese montón de personal? ¿Y tú te atreves a decir que no trabajas? Déjame darte noticias, tienes como siete trabajos en uno. No conforme con eso, las responsabilidades de mujer que tienes con tu marido, que no se te olvide. Que independientemente estés muerta, arrastrándote del cansancio, del dolor de cabeza, o del dolor de espalda, muchas veces cedes, simplemente para complacer y ver una sonrisa feliz en el rostro de alguien más. Qué tristeza, que te desvalorices diciendo que tú no trabajas. Que sí lo haces, y muy arduamente. Lo mínimo que merece una mujer que trabaje tanto en esta vida, es agradecimiento y gratificación. Que mientras tú estás trabajando en una casa, como una cachifa y una baby sister, tu esposo se está desarrollando, o tu marido, tu pareja, lo que sea, se está desarrollando en su vida económica y financiera. Construyendo su imperio, invirtiendo en sus negocios, reinvirtiendo en su emprendimiento, haciéndolo crecer, siendo cada vez mejor, teniendo nuevas experiencias, teniendo más relaciones con las personas, creando una mejor vida social, haciendo un historial crediticio en el banco, haciendo amistades y contactos quizás todos los días. Construyéndose, leyendo, mejorando, para poder generar más dinero. Es decir, enriqueciéndose su conocimiento. ¿Y tú qué estás haciendo? Lavando todos los días los platos. Con esto no te quiero decir que te tires al abandono, y que no hagas absolutamente nada, porque efectivamente tienes responsabilidades que cumplir, pero no tienes por qué desgastarte, ni dejar el pellejo tuyo en el asfalto. Simplemente cumple con lo estrictamente necesario, sin olvidarte de ti y de tus sueños individuales. Que mañana pasado no es por ser pájaro de mal agüero, pero tú en esta vida es posible y hay que ser racional. Si ese hombre a ti te deja, vas a quedar con tus lavadas de plato, con tus lavadas de ropa, y más nada. En cambio, él se va a quedar con todo lo que ya te mencioné. Ya sabes lo que siempre te digo, date valor. Me gustaría saber qué opinas de todo esto, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y por favor, comparte este video, para que este mensaje le pueda llegar a otra persona, de verdad. Si te gusta este tipo de contenido, dale like.